Vamos ahora a definir una manera específica e importante de calcular probabilidades. Esta es llamada probabilidad clásica. Veamos la definición. Consideremos entonces la siguiente situación. CAE es un experimento aleatorio con espacio muestral, un cierto conjunto omega, cuya cardinalidad es finita y tal que todos los elementos de omega tienen las mismas posibilidades de ocurrir. En esta situación se dice que el espacio muestral es equiprobable. Entonces, la probabilidad clásica o probabilidad de Laplace de un cierto evento A se define de la siguiente forma. Vamos a denotarlo como P de A y definirlo como el cociente cardinalidad de A entre cardinalidad de omega. Esta forma de calcular probabilidades fue usada en los primeros problemas que se resolvieron de probabilidad concernientes a juegos de azar y por supuesto se sigue utilizando cuando las condiciones mencionadas se cumplen y hacemos énfasis en ello. Las condiciones son que el espacio muestral sea finito, de cardinalidad finita y que sea equiprobable. Ahora, para aplicar esta definición de probabilidad es necesario saber contar cuántos elementos tiene un cierto conjunto A. Cuando uno puede colocar a los elementos de un conjunto en una lista, es fácil contar cuántos elementos hay en el conjunto, simplemente hay que contarlos uno por uno. Sin embargo, hay situaciones en donde no es razonable intentar escribir la lista de elementos y es necesario conocer algunas técnicas de conteo que nos ayuden a saber cuántos elementos tiene un conjunto. Estudiaremos algunas de estas técnicas más adelante. Por ahora veremos un ejemplo en donde es fácil contar cuántos elementos tiene un conjunto y otro ejemplo en donde tal tarea no es tan evidente. En este ejemplo vamos a considerar que el experimento aleatorio consiste en lanzar dos dados distinguibles. Distinguibles aquí puede significar, por ejemplo, que los dados son de colores distintos. Por ejemplo, supongamos que este es el primer dado. Y este es el segundo dado. El espacio muestral de este experimento es el conjunto que consta de las parejas XY, tales que X y Y toman los valores 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora observamos que Omega es un espacio muestral equiprobable. Y en este caso podemos graficar todos los puntos del espacio muestral en el siguiente plano cartesiano. En este plano escribimos en el eje horizontal el resultado del primer dado y en el eje vertical el resultado del segundo dado. Observamos además que la cardinalidad de Omega del espacio muestral es 36. Vamos ahora a definir algunos eventos y calcular sus probabilidades. Vamos a definir el evento A como aquel que consiste en que ambos dados muestren el mismo número. Muestren el mismo resultado. Muestren el mismo resultado. Entonces la cardinalidad del evento A es 6. Y por lo tanto su probabilidad es según la definición de probabilidad clásica. 6 entre 36 que es igual a un sexto. Podemos también por ejemplo definir el evento B como al menos un dado CAE6. Entonces este evento consta de los resultados 6.1. Suponiendo que el primer dado cayó 6, 6, 2, etc. Hasta el 6, 6. Pero también contiene al resultado 1, 6. 2, 6, etc. Hasta 5, 6. Entonces observamos que la cardinalidad de B es 11 y por lo tanto la probabilidad de B es 11 sobre 36. Otros ejemplos de este estilo pueden considerarse para aplicar la definición de probabilidad clásica. Veamos otro ejemplo. Este ejemplo consiste de lo siguiente, de la siguiente situación. En un grupo compuesto de N hombres, de un cierto número N, de hombres y M mujeres, se escogen al azar a dos personas. Nos preguntamos, ¿cuál es la probabilidad? De que, inciso A, ambas personas escogidas sean mujeres. O también nos podemos preguntar por la probabilidad de que ambas personas escogidas sean hombres. O también podemos plantear esta pregunta, la probabilidad de que una persona sea mujer y la otra hombre. Este es un ejemplo en donde no es evidente cómo conocer cuántos elementos tiene un conjunto. No resolveremos este problema por ahora, pero más adelante estudiaremos algunas técnicas para hacerlo. Respecto de este ejemplo, uno se podría preguntar, ¿quién es el espacio muestral omega? ¿Cuál es la cardinalidad de este espacio muestral omega? ¿Es omega equiprobable, por ejemplo? Y para aplicar la definición de probabilidad clásica, tendríamos que saber cuántos elementos tiene el evento al que se hace referencia en el inciso A, por ejemplo, de que las dos personas escogidas sean mujeres. O cuántos elementos tiene el evento de que las dos personas escogidas sean hombres. O bien en el tercer inciso, ¿cuál es la cardinalidad del evento en el cual una persona escogida es mujer y la otra es hombre? Así pues, este ejemplo muestra que el problema de conocer la cardinalidad de un conjunto puede no ser sencillo de resolver. Vamos a estudiar ahora algunas propiedades elementales de la probabilidad clásica. Vamos a estudiar ahora tres propiedades a destacar. Uno, si queremos calcular la probabilidad de omega, usando la definición de probabilidad clásica, esto es igual a la cardinalidad de omega entre la cardinalidad de omega mismo, y esto naturalmente es uno. Dos, la probabilidad de cualquier evento A es por definición la cardinalidad de omega, y este es un número siempre mayor o igual a cero. Y tres, si consideramos dos eventos A y B, que cumplen la propiedad de ser ajenos, dos, entonces tenemos lo siguiente. La probabilidad del evento A unión B es cardinalidad de A unión B entre cardinalidad de omega. Esto es igual a cardinalidad de omega. Esto es igual a cardinalidad de A más cardinalidad de B, puesto que A y B son ajenos. Más generalmente, si tenemos una sucesión infinita de eventos A1, A2, etc., que cumplen con la condición de ser ajenos 2 a 2, 2 a 2, entonces la probabilidad de la unión de todos estos eventos, es igual a la suma de las probabilidades. Observamos que como el espacio muestral es finito, algunos elementos de esta sucesión tendrán que ser el conjunto vacío. Otras propiedades de la probabilidad clásica serán estudiadas más adelante, cuando nos demos cuenta que esta forma de calcular probabilidades queda incluida dentro de la teoría axiomática de la probabilidad. Con esto concluimos esta breve sección sobre probabilidad clásica. lo que significa que el espacio muestral es la que no tiene un momento lógico, y también tiene un espacio muestral. Cuidado durante el tiempo. La cuestión es más importante.